Yo admiro las agallas de Emile, haciendo lo que acabas de hacer, pero nunca le pesas. Capas a Superman y le quitas la máscara a Rey Mysterio. Y sabemos en WrestleMania lo que va a pasar allí, también sabemos que va a haber un choque entre Roman Reigns y Brock Lesnar y en el pasado SmackDown. Tuvimos un tipo diferente de red de choque. Hay mucho por lo que estar emocionado, esta noche es una noche especial, estamos en el camino a WrestleMania. Esta noche es la primera noche en que puedo ver a Brock Lesnar cara a cara desde que lo aplasté en el Madison Square Garden y lo hice sangrar por toda Nueva York. Y puedes estar seguros de que una vez que muestre su cara voy a hacer que también sangre por todo Charlotte, North Carolina. ¿Qué pasa sabio? Brock Lesnar ha experimentado dificultades climáticas en Saskatchewan. Brock Lesnar no estará aquí esta noche. Carlos, yo también quisiera que estuviese aquí. Pero que estuviese aquí, estaba a punto de aplastarlo. Ese hombre tiene miedo. Brock Lesnar le tiene miedo a su jefe de rival, le tiene miedo al cabecera de la mesa. No hay un hombre que pueda tocarme. Suficiente. Brock Lesnar, no me interrumpas. Estoy tratando de decirte algo. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? Aterrizó. Y está de camino. ¿De camino a dónde? ¡De camino aquí! Le acabas de decir que no vendría esta noche. Pensé que no llegaba. ¡Aterrizado! ¿Qué vamos a hacer? Ya sé lo que yo voy a hacer. Esto se acaba y nos vamos a casa. ¡Aterrizado! 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 En Wrestlemania Voy a hacer más que arrancar de la puerta Roman Reigns Voy por sangre Manitas mayulleros ¿Qué les parece esto? Rockless, el campeón de WWE Y Roman Reigns Campeón universal Dos hombres a punto de funcionar en Wrestlemania La próxima semana estarán aquí En vivo, en Raw Pasó los días de un encuentro que paralizará el mundo Unificando campeonatos Campeón contra campeón El ganador se lo lleva todo Haciendo historia en Wrestlemania